Muchas cosas del pasado prehispánico no las comprendemos totalmente. Porque si bien somos los mismos de hace 500 años, también somos diferentes. Hoy en día no sería ilógico tener cuatro o más celebraciones de inicio de año durante los meses que van de enero a diciembre. Y si nos parecería raro esto, imagínate lo que opinaron al respecto los españoles. En Michoacán tenemos un ejemplo claro de ello, pues estar rescatando por parte de los purépechas es celebrar el inicio de año, conforme sus creencias. Celebración que no coincidía con las de otros pueblos, como Mexicas, Mayas, entre otros. Su año nuevo no se basaba en el calendario gregoriano que da inicio el primero de enero, sino en aquel que celebraban sus ancestros hace más de 500 años. Actualmente el inicio de año purépecha se conmemora entre la noche del primero y la madrugada del 2 de febrero, con el encendido del fuego nuevo purépecha, que significa la llegada del nuevo tiempo y la renovación del fuego. Este renacimiento de celebración comenzó en 1983 por un pequeño grupo de investigadores quienes celebraron el primer año nuevo de la era moderna, en la antigua capital del señorío purépecha, Sinsun San. Dicha celebración ha ido creciendo y desde 1983 el fuego permanece en una población purépecha diferente durante un año completo. Al final del año, el fuego viejo es trasladado a la nueva sede para el siguiente año, portado por cuatro cargueros que se van sustituyendo a lo largo de la caminata. Ese traslado ceremonial es llamado caminata del fuego nuevo, la cual tiene como punto de partida el poblado que cuidó el fuego durante el año anterior. Y el destino es el poblado que lo resguardará en el siguiente año, pasando en su viaje por diversos poblados para formar una unión entre los purépechas. Los principales elementos de toda la ceremonia son el fuego, la bandera de la región purépecha, compuesta de cuatro colores, el bastón de mando y la piedra calendárica. Piedra que es grabada con una imagen por cada una de las poblaciones que custodia el fuego. Y al cumplirse 52 años de esta tradición, se colocará una nueva piedra calendárica. Ahora, ¿por qué se celebraba entre la noche del 1 y 2 de febrero? No tiene que ver con el día de la candelaria ni con los tamales por el niño en la rosca del 6 de enero, pues su origen prehispánico lo encontramos en alineaciones astronómicas. La primera se da en el solsticio de invierno, el cual dependiendo del año que puede darse este ronda entre el 21 y 22 de diciembre. Después del día en el que se da el solsticio, se cuenta hacia adelante 40 días o dos meses prehispánicos cada uno de 20 días, siendo que al contar hacia adelante llegaremos al 1 o 2 de febrero. Y adicionalmente a esta cuenta de 40 días a partir del solsticio, el siguiente fenómeno astronómico que consideraban es que en el actual 1 o 2 de febrero, se daba una alineación con la constelación que hoy llamamos Orión, constelación que se ubicaba en la parte más alta de la bóveda celeste o cenit en esos dos días. ¿Y con qué se alineaba esa constelación? Con la capital purépecha, Sintzunsan. Y hubo un cronista en especial que registró ese inicio de año, solo que se equivocó al atribuir esa fecha a otra cultura diferente, y de hecho enemiga de los purépechas, los mexicas. Este fue Fray Bernardino de Zagún, el cual dejó registrado lo siguiente. El primero mes del año se llamaba entre los mexicanos, Atlacagualo, y en otras partes, Coahuicleo. Este mes comenzaba en el segundo día del mes de febrero, cuando nosotros celebramos la purificación de Nuestra Señora. Pero se confundió creyendo que todos los pueblos indígenas celebraban en la misma fecha su inicio de año. Pues Fray Bernardino estuvo en muchos lugares de la entonces recién llamada Nueva España. Lugares tales como Xochimilco, Tula, Huejotzingo, Cholula, Tlatelolco, y otro lugar en donde estuvo fue precisamente en Michoacán. Así Fray Bernardino conoció a los purépechas, derivándose de ahí la confusión de fechas. Sin embargo, hoy resurge esa antigua celebración, recordando al pueblo purépecha su grandeza y sus orígenes. Motivo de celebración, trabajo, esfuerzo, cansancio, alegría y unidad de la nación purépecha. Pues al encenderse el fuego nuevo, el canto, la danza, los juegos de pelota encendida y la alegría surge nuevamente, no desapareciendo así lo que hace casi 500 años se buscó erradicar por completo. Así que feliz y próspero año purépecha para todos ustedes. Y en otros videos hablaremos de los probables años nuevos de otras culturas prehispánicas. Nos vemos en la siguiente y gracias de parte de Alcoo. Hasta luego.